Que nadie se sienta buscado si aconsejo lo que siento. Repito, que nadie se sienta buscado si aconsejo lo que siento. Que el hombre vale por dentro, que lo de afuera es prestarlo. Por plazas que haya fundado no se sienta por ligeras. Pues en el camino de la vida, aquel que se cree muy grande, se para al lado de los andes y es un enano cualquiera. Desde el día en que he nacido, desde el día en que he nacido, yo tengo una toda marca. Y todo en mi pecho abarca y hoy se encuentra dormido. A protestar si he venido hace falta más protestas. Y si la ocasión se presta y algún pase el instrumento, quiero que sepas al viento lo que mi alma manifiesta. No sé lo que está pasando, no sé lo que está pasando, en esta tierra bendita. Que es mi bandeja que agita y a veces como llorarlo. Será porque está mirando morir a sus tradiciones. Y mi lengua en ocasiones, por no hablar se está volviendo, al ver a gente luciendo, presenta de otras naciones. Muchos presentan sus quejas y otros querían marcharse. Otros quisieron matarse. Pero eso, ya es cosa bien. Y el campo donde la fecha no ha hecho surco todavía. Por eso es lo que yo diría. Porque lucho y desde abajo, para el que piensa en el trabajo, no hay hambre en la tierra mía. Muchacho, un cachito que no se ha golpeado la vida. Hoy mi barco te convida a que pese un momentito. En la cocina que se callen, se quieren escuchar. Que aturden así los gritos del santo que más se vende. Y que alguno se ofrece y que a la fea me ponga. Escuche esta milonga que algún día me convierte. La filza que vive en Teúca, que la luz cae extranjero. Y que no ponga el puerdero a la moda por excusa. Mi mente no está compusa, yo no cambio mi camino. Si morir será mi vecino, cantando un camino que avampara. Si una será mi marca, desde otro día argentino. La filza que vive en Teúca, que la luz cae extranjero. La filza que vive en Teúca, que la luz cae extranjero. Con su permiso voy a entrar, aunque no soy convidado. En mi pago un asado no es de nadie y es de todos, pues voy a cantar a mi mono después que haya churraqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento, si largo mis pensamientos para el rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así jalopeador contra el viento. Hay razones que hacen engordar las venas, penas sobre penas y penas hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Y no sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui soltar ni existe, plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce la de piste. Vuelo porque no me abasto que el arrastrarte en la ruina y anido el árbol de espina, lo mismo que en cordillera, sin escuchar la frontera del que vuela la gallina. Aunque mucho trajecia aún no me grilla la prudencia, es una falsa experiencia vivir desblándole a todo. Cada cual tiene su modo, las rebeliones, mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crespo sin hacer barullo, me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Acostumbrado a la tierra, yo nunca me sé marear. Y si me siento a labrar, me voy yendo despacito, que aquel que es compadrito paga pa' hacerse nombrado. Si me dicen señor, agradezco el homenaje. Mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios. Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La humanidad yuyo marco, que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta, manejando el asadón. Y no faltará el varón que la riega en su puente. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero la vida es perdida trabajando en campo atero. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. El estanciero presume de gauchismo y de arrogancia. Él cree que es trabagancia que su peón sirva mejor. Mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. Y el que tenga sus reales, hace muy bien en cuidarla. Pero si quiere aumentarlo, que a la ley no se haga el sordo. Que en todo cuchero gordo los chocos se vuelven sordo. Yo vengo de muy abajo, y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy, y a ti lo paso contento. Porque estoy en mi elemento y ahí va el Señor Jesús. Cantor que cante a los pobres, ni muertos se ha de callar. Pues donde vaya a parar el canto de ese cristiano. No ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta es cantado ante panzudos patrones, épica ni aún las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta copla de amor, de potro, de domador, del cielo o de las estrellas, dice, qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro, por ahí se larga opinando. El pobre se va acercando con las orejas alerta, y el rico hicha la puerta y se deja recular. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Si he pasado la que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejarlo, esto me parece cumplida. Y en la forma preferida de una milonga panzeana, cante de manera grande ciertas cosas de mi vida. Y ahora me voy, dice, adónde, para mí todo el mundo es bueno. Los campos con ser ajeno, los cruzo de un calopito. Cuálida no necesito, yo sé dormir al cerebro. Y aunque me quiten la vida, o engrillen mi libertad, aunque ya busquen quizás, mi guitarra en los cobones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me encuentren que es pecado, ni ni comenten mis fritos, yo me voy y por mi camino, pa'l lado donde el sol se fiebe. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. Gracias, gracias Panamelo Gonzalo. ¡Otra! 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 El canto del sur no va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a ser en diferencia el canto del sur, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo las relaciones, costumbres y personajes de esta zona. El canto del sur no va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar. El canto del sur no va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar. El canto del sur no va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar. El canto del sur no va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar. El canto del sur no va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar. El canto del sur no va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar. Y el hueso, y el hueso que llevo a casa, dentro del pecho, dentro del pecho, me está golpeando. El canto del sur no va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar. El canto del sur no va a aportar, y estando nada menos que Antonio Zamora, siempre va a aportar. Muchísimas gracias. Más fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso para recibir a Antonio Zamora.